Hoy ganó la pasión y sacó pecho Hoy ganó la fe y se dibuja en la sonrisa de oreja a oreja De esos que nunca dejaron de saltar Hoy ganó la esperanza que sigue intacta Que se llena de alegría y que arma maletas para Brasil Llevándose el aliento de toda una hinchada Y es que mientras haya hinchada, habrá sueño Mientras haya sueño, habrá una razón para despertarse, para vivir Y mientras haya vida, habrán latidos Latidos que son el bombo de mi corazón Comprometido, enamorado, entregado un amor verdadero Que me abrace entre hazañas con un abrazo de gol Y que es el grito que sale del alma y que corea toda América Hoy el sol se queda hasta mañana Para que en ningún momento de felicidad del país amarillo Se quede con las ganas Hoy le cubre el turno a la luna Para que ella guarde fuerzas Y este 20 de septiembre Nos ilumine con todo lo que pueda y más Ya está escrito Miércoles 20 de septiembre Sao Paulo La noche donde los astros confabularán Los nuestros, ojo Los vestidos de amarillo Los que entregarán la vida en la cancha Como oculto A los que dejarían todo por entrar al campo Pero que se quedaron en sus casas Con la mirada perdida en la tele La radio en la oreja La vida en un suspiro Y el corazón en pausa Esa mitad más uno Que ahora son la mitad más cientos Más miles Es porque este miércoles 20 Veremos que hay santos Santos que sí flaquean Tropiezan Caen rendidos Ante la más impensada de las hazañas Porque soñar no es pecado Y es gratis Pero por increíble que parezca Esta historia Continuará Marathon Sports